Según reporte de los medios LA Times y New York Post, horas antes del incidente en que Alec Baldwin detonara un arma que acabó con la vida de la directora de fotografía de la película Rust e hirió al director, varios trabajadores de la filmación se fueron en protesta por las condiciones laborales. Al parecer, la persona responsable de las armas estaba entre quienes se retiraron descontentos por la situación, incluidas quejas en relación a la seguridad en el rodaje de la película. Y sería su reemplazo quien entregó el arma a Baldwin, quien además de protagonista, era el director ejecutivo de la película. Luego de detonaciones accidentales el sábado anterior al mortal incidente, se habrían elevado preocupaciones relacionadas al manejo de las armas en Bonanza Creek Ranch, sitio de la grabación.